En esta primera clase avanzada nos va a ayudar Lili hoy. Lo que vamos a hacer es unos ejercicios para empezar a trabajar colgadas. Entonces, en este primer ejercicio vamos a entender cuál es la técnica para las colgadas. Lo que vamos a hacer es hacer una apertura, poner mi pie en el medio de los pies de mi compañera y ahí juntos nos vamos a dejar caer hacia atrás. Voy a soportar el peso de mi compañera y tratando de que sea con la inclinación de mi cuerpo hacia atrás. Entonces de ahí vamos a ir todo hacia un lado y todo hacia el otro lado. Esta es la manera de poder captar el peso opuesto para poder soportar el peso de mi compañera sin ningún esfuerzo. No lo voy a estar soportando con mis brazos, sino que va a ser el propio peso de mi cuerpo el que va a sostener el peso de mi compañera. Entonces vamos a hacer como si fuera un movimiento circular hacia un lado y hacia el otro lado. Lo vamos a practicar varias veces hasta que pueda entender cuánto más inclinación le tengo que dar a mi cuerpo para soportar el peso de mi compañera. ¿Ok? Bien. Entonces, de ahí, básicamente, el ejercicio este sería como si nosotros nos agarráramos de las manos ahí y nos dejáramos caer hacia atrás. ¿Ven? De esa manera yo estoy soportando el peso de mi compañera y ella está soportando el mío, pero con la inclinación de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos juntamos, viene a ser la misma técnica. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa cuando empiezo a hacer este movimiento y llego al límite. ¿Ok? Cuando llego a mi paso lateral. Les voy a mostrar algo. Entonces, en ese momento cuando llego al límite, yo estoy haciendo mi apertura, empiezo a juntar, 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 juntar y sigo mi movimiento ascendente con la rodilla hasta formar un movimiento como si fuera una banana. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es apertura, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajo, voy hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajo, voy hacia el otro lado. Pero fíjense que cada vez que junto, mi pierna sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo mi rodilla y mi cuerpo se empieza a formar como una banana. Mi cabeza va a estar a la altura de mi pie. Por eso prácticamente que yo voy a estar soportando todo mi peso ahí. No voy a estar poniendo demasiado peso en mi compañero. Entonces, ahora, ¿cómo sería con mi compañera? Hago apertura. En este caso, vamos a hacerlo con la pierna derecha, en la pierna derecha de mi compañera. Sigo haciendo el mismo movimiento hacia afuera. Y cuando ella llega ahí a levantar la pierna, yo voy a cruzar atrás. Y desde ahí, la traigo alrededor mío. Y cerramos. Una vez más. Entonces, voy a hacer apertura y tomo el pie de mi compañera y ahí empiezo el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Este movimiento lo puedo hacer tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda. Por ejemplo, en el primer caso, le marcaba apertura y yo ponía mi pie derecho en el pie derecho de ella. Puedo hacerlo también, como en este segundo caso, marco apertura y mi pie va por afuera del pie de ella. Y entonces lo que hago después es como en el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora lo que vamos a ver es tres diferentes tipos de colgadas. ¿Ok? En un abrazo cerrado, si fuera en una pista de baile, por ejemplo, no me puedo poner a hacer colgadas demasiado grandes. Porque no tengo espacio. Entonces lo que voy a hacer es simplemente llevarla a una apertura y desde ahí crear mi movimiento. Y ya está. 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 ¿Ven? Recuerden la técnica. Pongo mi pie derecho en su pierna derecha y después simplemente, aunque tenga el abrazo cerrado, voy a ir como alrededor. ¿Ven? Y ella va a bajar cuando yo la vuelvo a traer al piso otra vez. Si hablamos de colgadas un poco más extensas, se podría hacer como lo habíamos visto anterior en el ejercicio práctica. Entonces lo que voy a hacer es, cuando hago la apertura, pongo mi pie adentro, pero voy a abrir mi abrazo. Entonces, si se fijan en la espalda, voy a agarrar a la mujer desde el homóplato. ¿Ok? Entonces de ahí la voy a dejar caer hacia atrás. ¿Ven? Entonces ese va a ser el soporte. Ella se puede agarrar del brazo si quiere. ¿Ven? Entonces ahí va a tener más soporte. Pero el cuerpo va a seguir la misma técnica. ¿Ven? Vamos a hacer lo mismo. Pum. 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 ¿Ven? No necesito el otro brazo. Si se quiere, ven, estoy ahí. Pum. Y bajo. ¿Ven? Si tengo el otro brazo mejor, pero si no lo tengo, no pasa nada. Porque estoy soportando todo el cuerpo ahí. ¿Ok? Vamos a hacerlo nuevo. Vamos a tratar de siempre mantener el cuerpo relajado hacia atrás. Pum. Y ahí bajo. Pum. Pum. ¿Ok? Entonces, puedo marcar. Estoy con el brazo cerrado. En el momento que marco la apertura, voy a cambiar a brazo abierto. Creo mi colgada y cierro. ¿Ok? Entonces, puedo marcar la colgada como el ejercicio de práctica. Tanto hacerla con mi pierna derecha, como hicimos recién, o con mi pierna izquierda. Hago el lock ahí. Y la técnica es la misma. ¿Ven? La llevo a ella. Cuando ella abre, termina de levantar su rodilla. Entonces yo pongo mi otro pie alrededor para poder seguir girando. Y ahora voy a cruzar con mi pierna izquierda, atrás de mi pierna derecha. ¿Ven? Y en ese momento la sigo haciendo girar para que ella cierre. Y cierro mi brazo. Vamos una vez más. Hago dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!